Música Presentamos la final de división de honor catalana entre una enfilidad que formaba con Petanas, Galvez, González, Mercé, Mir, Piñol, Calvin, Andrés, Petanas, Ripoll, Ramón, Godoy, Novo, Vicente y Sánchez. Para el Samboy, Letón, Godoy, Lozano, Lafrana, Alicarte, Colet, García, Gómez, Despejo, Cuenca, Bessalobre, Rodríguez, Gómez, Martín y Óscar Torres. Partido que arrancaba con un Lleida sacando y un Samboy que rápidamente quería tomar la iniciativa. Un equipo joven, el Samboyano, con algunas piezas fundamentales, como por ejemplo sería Víctor Cuenca, que sería el encargado de abrir el marcador con un golpe de castigo. Fácil el golpe de castigo. Sí, la verdad que bastante, casi, casi encima de la línea de 22, muy centrado. Cuenca, como veremos a continuación, en el siguiente golpe de castigo, un poco más ladeado. Tuvo un buen día de cara a Palos, de ahí que tuviera al final 7 conversiones, 6 de golpe de castigo. Con 87,5% de efectividad que habría el partido, el calvo número 10 del Samboy. Pero vamos a las acciones, vamos a lo que nos gusta, ¿no? Primera acción en ofensiva real del Inez Lleida, una melea en 5, que veremos que empezará a empujar, empezará a traccionar y la locomotora verde va a terminar llegando a la zona prometida. Y sí, y hablar de que las dos primeras líneas, tanto del Inez como la del Samboy, creo que son las dos primeras líneas más jóvenes de este campeonato de autonómica. El árbitro, como sabíamos, el principal era Jojo Avellido, que ya pitaba la primera marca del partido, que sería transformada por Ripoll, por el capitán del Inez Lleida. Otro golpe de castigo más de Cuenca, esta vez de las 40, pero también muy centrado. Algo que tuvo a mal traer al equipo Lleidatano durante los 80 minutos, fueron justamente esto, la enorme cantidad de golpe de castigo que le dejó para que transformara el número 10 Samboyano. Y más en la segunda parte, que lo veremos después de este reconocimiento a las chicas de Inez, por haber conseguido la liga catalana. Veremos que a Cuenca le plantean dos golpes de castigo casi exactamente desde el mismo puntito. Yo creo que se preveía una final atractiva, por eso es la primera vez que se realizaba, pero el trabajo táctico y satisfe del Samboy le cantó la balanza hacia el equipo de Son. Más táctico, más satisfeo encima del campo. Hacíamos la mención a las chicas de Inez que les entregaban la copa cuando comenzaban los segundos 40 minutos. Y veremos la jugada que sería trascendente, sobre todo en lo que vendría a ser el ánimo de ambos conjuntos. Salida de mitad de campo del Samboy a cargo de Víctor Cuenca. Recibía a Oscar Mir, cerca de las 22 de Lleida. Una percutida del bienvenido, siempre bienvenido, Choumi Calvin. Abriría rápido a la línea de tres cuartos Lleida luego de otra fase más de delanteras, pero me parece que en el juego al pie no estuvo acertado, aunque vos viste otra cosa. No, es lo que hablábamos. Se ve que el Samboy tenía bien estudiado el tema de las patadas y jugaba contra ataque contra Lérida. Seguramente de las dos derrotas que tuvieron a largo de la segunda vuelta en la competición. Y lo que hablábamos aquí, un Samboy que trabajó durante toda la semana el tema este del contraataque, pero hay un momento en el que el Samboy está rodeado por nueve defensores del Lleida. Entonces ahí, sin quitar mérito obviamente al trabajo de Diego Godoy y Paco Baena de la semana anterior, de la semana previa, Lérida un gran error en el tema de placajes en esa acción. Marca del Samboy como veíamos de Cuenca, transformada. En este momento el parcer era 16 a 7 a favor del equipo zamboyano. Recortaría distancias Lleida con este golpe de castigo de Pau Ripoi, su capitán. Se pondría 16 a 10, pero a partir de ahí sería un monólogo del pie derecho del calvo número 10 zamboyano, lo cual alargaría las distancias y haría casi imposible que el INEF Lleida se pudiera ir acercando. Voy a decir que el INEF, esta es la primera patada que vemos de Cuenca y la segunda creo que no hay ni jugada ni nada que se vuelve a chutar. Bueno, hablar de que el INEF Lleida, bueno, ahí mira, casi a dos metros. Decir que el INEF Lleida era, como bien os comentaba, uno de sus jugadores emblemáticos que también ha sido entrenador, segunda línea Oscar, un jugador ya con una edad bastante importante que no sé si ha disputado toda la competición de este año, en la primera parte yo como mínimo no me lo encontré, pero un jugador de toda la vida de Lérida que seguramente dijo la única final que voy a jugar, la única final que juega Lleida, tengo que disputarla. Y si vamos a morir, moriremos de pie, dijeron los Lleida Tanos. Golpe de castigo frente a palos, lo jugaron nomás ya con el tiempo cumplido y solamente para decorar el marcador. En este momento el partido iba 25 a 10. Miguel Godoy, una muy buena acción en el centro del campo, sede para el número 14 para Vicente, quien termina marcando en la bandera para el algarabío de los hinchas. No entraba la conversión, pero sí llegaba el turno del festejo del Zamboy. Una revancha para muchos de estos chicos, sobre todo por lo que había sido la temporada pasada en Primera Nacional, donde tal vez no habían podido tener un buen nivel y habían quedado sextos. Y ahora sí, es una muy buena revancha lo que decíamos, porque algunos están un poco como descartados, ¿no? De lo que sería el primer equipo y esto es un gran gusto que se pueden dar. Hombre, descartados para el primer equipo, pero bienvenidos en cualquier otro lado. La verdad que jugadores de la calidad de M&L, de Luisito, de Guindy, de Oscar Torres. Julián Lafraya, que también ha jugado un partido en el primer equipo del Zamboy. Vemos el pasillo, como siempre, muy lindo, muy sentido. Con los chicos del Zamboy, muy respetuosos, sobre todo con los hidratanos, porque justamente plantaron caro. Un partido muy, muy limpio, donde no hubo tarjetas. Perdón, sí hubo tarjetas, pero no, o sea, fueron solamente algunas acciones de esas pequeñas salidas de cadena, una de las cuales se las adjudicamos a Oscar Torres. Un placaje de muchos tiempos, pero muy tranquilo. Pero bueno, lo vemos a nuestro amigo Edu Royce, como siempre saludando, estando cerca de los zamboyanos y haciendo las fotos. Y llegará el momento de los festejos, unos festejos extraños, ¿no? Porque se dieron una premiación un poco llamativa en la grada, con la gente en el campo y la copa en la grada. Pero bueno, es lo que decidió la federación. La verdad quedó bastante, bastante pintoresco lo que veremos a continuación. Para rescatar, ambos equipos terminaron con el mismo récord de 16-4. 16 ganados y 4 perdidos a lo largo de toda la temporada. El Díaida, 13 partidos invictos, mantuvo entre noviembre, desde que cayó frente al Che Gueyec, hasta que cayó en esta final. Recordemos que venía a eliminar en semifinales a Kimmix, por 22 a 16. Y el zamboy había hecho lo mismo con el Sancubat, alguien le ganó por 32 a 8 en la semifinal. Y testificó claramente para disputar este ansiado trofeo, esta nueva copa de madera que entregó la federación catarana, que se presentó en la semana, ¿verdad? Usted estuvo en la presentación. Sí, estuvo en la presentación y lo que se dijo es que este trofeo, bueno, lo mantendrá en esta ocasión el zamboy en su vitrina, hasta que se realice el año que viene. Se irá poniendo seguramente más campeones en la parte de abajo y se irá agrandando, ¿verdad? Sí, lo que quieren hacer es tipo los platos y las maderas de las grandes competiciones, pues hacerlo aquí a pequeña escala. Y ahí vemos el jugador que os decía, Óscar, en segunda línea, que la verdad que chapó. Ese que va sin camiseta. El guerrero del Díaida, Óscar, lo cual muchos rescatamos cuando finalizó. Ahí va, lo que decíamos, Tommy Calvin, más conocido como Viembe. El número 7, la sombra del Díaida. No sé si llevaron un autocar o casi dos autocars llenos desde el Díaida bajando. Y bueno, un club que está haciendo un trabajo bonito, con una escuela, un femenino jugando en la Liga Aragonesa. Así que un club que por fin, el primer equipo de este club ha conseguido llegar a donde no había llegado nunca. Yo creo que se lo merecía, porque era uno de los de siempre de primera catalana. Lo que decías vos antes, Joan, las dos derrotas del Zamboy en la etapa regular, en la primera vuelta y en la segunda frente al Díaida, lo hicieron llegar también con un poquito una sangre en el ojo, y una búsqueda de revancha también aquí a la final. ¿Pudieron hacerlo? Son chicos que tal vez están más habituados a jugar etapas decisivas, sobre todo en lo que es competencias regionales, porque desde infantiles, que vienen más o menos mechando finales o semifinales de campeonato de Cataluña. Aquí hay muchas catalanas, muchos campeonatos de Cataluña, muchas campeonatos de España, muchas ligas, hay muchos, sobre todo aquí este chavalín, el Luisito del medio mele, cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado. Sí, tanto él como Mark Ross, que ingresó luego en la segunda parte, ya tuvieron partidos en el primer equipo del Zamboy, y son tal vez el recambio que hoy tengan en la cantera para guardar para lo que serán las próximas temporadas. Desde aquí nos queda decirles una enhorabuena y felicitarlos, lógicamente, desde la hora balada, agradecerles por haber venido a festejar con nosotros en su momento en el programa de radio, y que sigan haciendo las cosas bien para ver si Zamboy puede meter a su segundo equipo en la división de honor B del año que viene, teniendo en cuenta que los clubes grandes de España sí lo están haciendo, y es una fabulosa oportunidad para tener los jugadores listos para dar el salto arriba. Y, bueno, felicidad también a los entrenadores por la faena que han hecho, obviamente, y por, bueno, a ver qué pasa este fin de semana en el Cataluña-Madrid, en Zaragoza, que también sean los responsables de los 15 que salgan al campo. Y que muchos de estos protagonistas estarán ahí también. Los que han jugado aquí también seguramente estarán en ese partido, en la final del campeonato autonómico. Por supuesto, nos queda despedirnos desde nuestro lugar, felicitándonos nuevamente al equipo Zamboyano, y que sigan los éxitos, muchachos.